Bueno, hoy, San Limo, vamos para la vereda Nurquí, porque Santa Fe Antioquia somos todos y todas, vamos a diagnosticar la necesidad de la vereda Nurquí, Colorado, Laureles, Chaparral. Hoy nos concentramos en Nurquí. Vamos a promocionar nuestro plan de gobierno, un plan de gobierno incluyente que tiene unas propuestas serias para el campo. Santa Fe Antioquia, muchachos, vamos con todas a Nurquí. ¡A ver, Jablo, 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 Jablo!